Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de TriChile Live, el número 46, sin interrumpidos, de estos episodios para pasar un ratito el rato, conocer a los triatletas, conocer el lado B, el lado íntimo, y que cuando termine esta cuarentena nos conozcamos un poquito mejor entre todos. Hoy tenemos un invitado especial, como todos los que han estado hasta ahora, Sebastián González, de Frontrunner. Muchos tal vez no lo conozcan como triatleta, pero fue un muy buen triatleta. Después ahora está mucho más dedicado al entrenamiento. Vamos a ver si se conecta. Me dijo que se iba a conectar a través del club, pero no se conecta todavía. Como les decía, capítulo 45, ininterrumpidos de estos TriChile Live, la idea es pasar un buen momento, conocer más a los triatletas y cuando termine esto no solamente seamos mejores personas, sino también que nos conozcamos un poquito más entre todos. A los triatletas que han tenido algún inconveniente, me está conectando por WhatsApp, perdón, algún inconveniente laboral, de ingresos, y nos quieren contactar para que ayudemos con algún tipo de emprendimiento que estén teniendo, avísenos, contáctenos y vamos a dar una mano para que todos estemos en la línea de largada próximamente. Así que contáctenos y cuéntenos cuáles son su emprendimiento con esto de la pandemia, por la crisis económica generada, y cuenten con TriChile para una mano y poder salir adelante. fronte empezó a transmitir en vivo, ¿no? Este muchacho... Momento, ¿eh? Ahí veo a mucha gente conectada, ahí lo veo a Marcelo Caplún. Ya va a llegar Sebastián González, lanzó un vivo por otro lado. ¿Qué otra cosa? Contarles los auspiciadores que tiene este espacio son bastantes y los quiero agradecer, denme un segundito, los voy mostrando. Hace muy poquito celebramos los 10 años. También queremos agradecer a Merrell, auspiciador de este espacio, con su espectacular ropa outdoor e indumentaria, apoyando las carreras, apoyando deportistas, apoyando a nosotros, a BCI con su sistema de pago sin contacto, a través de la tarjeta Contactless, del Google Pay y de Garmin. Yo acá tengo mi reloj, ¿lo ven? Mi Forerunner 945, así que tiene el sistema de Garmin Pay espectacular para pagar con el con el reloj. Uno tiene la posibilidad de poner el monedero en el reloj y se paga muy fácilmente con tarjetas, se asocia con tarjetas del BCI. También agradecerle a Volkswagen, apoyando al triatlón aún en momentos difíciles. Recuerda quedarte en casa, prefiere nuestros canales digitales y prepárate para que pronto podamos volver con todo. Vamos a ver si se conecta. No se conecta todavía este muchacho, vaya a saber dónde está. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida. Pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. VidaCámara.cl y también agradecerle a Gator, hidratador de los deportistas desde siempre. Así que muchas gracias a todos ellos y se irá a conectar en algún momento que alguien lo llame a Sebastián González y le diga que se tiene que unir a mi transmisión. Él empezó a hacer un vivo y me deja Vida hablando solo. Llevamos cuatro minutos. Estamos a la espera de Sebastián González. Dios mío. Me está mandando invitaciones vía Instagram, pero tiene que entender que se tiene que conectar a través de nuestra transmisión. A ver si ahí me contesta. Denme un segundito. Contarles a todos que mañana vamos a tener el día lunes un Trinchile live. Trinchile TV, perdón, con Edgardo Paso, uno de los seis. Conéctate. Definitivamente no he hecho vivos todavía. ¿Qué hace? Fue muy bueno el programa de ayer con Cristian. Gracias, Cate. Estamos a la espera de que se conecte Sebastián González y les decía que mañana vamos a tener un Trinchile TV con Edgardo Paso, uno de los seis triatletas. Ahí se conectó Front. Uno de los seis triatletas que les dio coronavirus a algunos de los que nosotros sabemos. Y fue mal, así que mañana vamos a tener el Trinchile TV, el programa más serio para que nos cuente un poquito más detalle. ¿Llegué? ¡Por fe! Oye, estaba transmitiendo por el mío. Súper diantil. Pero si tú te tenías que conectar al nuestro. No, que tierno, que todo me decían plancha de campo. ¿Qué bono era? Aquí estoy. ¿Y me mandaste una solicitud vía el tuyo? Sí, se me hace muy patrullo. Déjame subir un poco más el volumen. Tú querías estar arriba, ¿no te gusta estar abajo? Yo no me digo. No, tenés que levantar un poquito la cámara porque se te corta la pelada. Ahí, ¿no? Ahí está mejor. ¿Cómo estás, Seba? Bien, muy contento de estar contigo aquí en Trinchile Live. Seba, la gente que no te conoce, usted fue triatleta de los buenos. Sí. No, pero sí, dentro del grupo de los buenos, sí. Destaqué un poco. Mira, mira, no voy a mostrar la foto, pero déjame mostrar un par de fotos. ¿La ves? Sí, buenísima. Linda foto. Sí. Ahí, en la bici. Pero, ojo, bueno, ahí está. Ahí está corriendo. Bueno, esa foto. Ahí está con Cristian. Pero miren lo que era, miren, 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 miren. Tipo esbelto, corriendo ahí todo eso de ser torpederas. Sí. Y por acá tengo una también, mira, lanzándote con la indumentaria. O sea, ¿qué pasó? Eso fue en Brasil. Estamos, damos segundos. Pero, ¿qué pasó? Seba. Damos segundos. Ahora sí. Sí. Ahí sí, ahí te escucho mejor. Pero viendo estas fotos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que... ¿Qué pasó ahora? Yo creo que... A ver, si tan mal vesto, estoy como un ser humano común y corriente. No. Ah, pero es una época. Yo creo que son periodos también de la vida. Yo creo que para mí el triatlón me entregó cosas increíbles. De hecho, bueno, también gracias al triatlón salieron un poco las ideas también de formar también algo como hasta ahora. O sea, gracias a eso, con el camino del triatlón, está front. Así que me siento orgulloso de lo que fue realmente el camino como triatleta y, por supuesto... Pero espérate, estás tirándote al lado serio y no quiero arrancar ahí. Ah, ya bueno. N Correa dice, ¿qué pasó? Y se ríe. Pablo Santamaría dice, sí, Seba, ¿qué pasó? Bueno, esos son mis deportistas que me están... ¿Qué pasó? No, pero responde la pregunta, no responde la primera pregunta que te... Mira, llegaste cinco minutos tarde, llegaste cinco minutos tarde, te conectaste, hiciste un vivo a través de Front y me mandaste solicitud. Empezaste la transmisión y te piste a buscar no sé qué atrás. Y la primera pregunta que te hago todavía no la responde, sigues esquivándola, diciendo, no, que lo que pasa... ¿Qué pasó? Yo te puedo decir qué me pasó a mí, porque también era flaco en algún momento. Pero bueno, en vez de entrenar 25 horas, ahora entreno con suerte 7 a la semana y, bueno, sigo comiendo igual que antes. Oye, pero ojo, ojo, que dijiste algo importante. Eso, eso es un buen punto a defensa. A defensa. Obvio, dejé de entrenar las horas que entrenaban y le pusimos empeño con el equipo. O sea, al final, dentro de todo... Ah, pensé que iba a decir en la cocina. No, no. No, le pusimos empeño con el equipo y, por supuesto, como buen deportista, comí harto y mantuvo la misma carga. Y acá, Ignacio Barriga, que buen nombre tiene, que justo viene, buen apellido para este momento, dice, di la verdad. Pablo Santamaría dice, descubrió la buena mesa, Oliver López. Y ojo, el trichile sale según el estilo de Seba. Sí, seguramente, ¿verdad? Y Carola Acosta dice, se fue a la B. Bueno, para esta nueva transmisión, esta nueva transmisión en vivo con el lado B. Bueno, aquí estoy. ¿En el lado B? Se fue a la B. Ya volveré. Ah, ya volveré. Ya está, fue así. No, pero eso es. Mantuve la buena vida, la buena vida. Hablando en serio, usted fue triatleta y triatleta ahí tú. Sí. Eso... Y competías ahí, yo me acuerdo, la mejor carrera que tuviste fue en Viña. Sí. Sí. Dentro de mejores carreras, sí, en Viña. Yo siento tampoco, a ver, no destaque mucho. O sea, yo siento que fui dentro del grupo de los buenos deportistas. Como estábamos con el Gaspar, estaba el Pipo, estaba el Christopher Pons, estaba el Martín Nacruz, que eran como mi generación. Y ahí me desenvolvía con ellos, que era como mi grupo, y arriba estaba, no es cierto, al final siempre estaba Felipe, que era el que destacaba más y más experiencia. Y es verdad que a, porque a mí me han llegado rumores, que a Gaspar, que a Nico, que al Pipo, ¿le robaban las colaciones tú? No. Eso es mentira, bro. Eso es mentira. No, ya, no te veo más, si yo también estoy gordo. Si yo también estoy gordo. ¿Pero cómo estoy tan mal? No, es un chico, lo que pasa es que era mostrando la foto que estabas mostrando. No, pero mira, yo cada vez que veo uno de los mejores triatletas actuales, digo actuales, todavía no ha corrido Ironman, pero sí en formato 70.3 es un gran triatleta, y en formato y tú también, uno de los noruegos, Christian Bumelfeld. Ah, sí, yo lo compré ahí con él, sí. Y me acuerdo tu biotipo, porque nunca fuiste, Bumelfeld tampoco es como el típico triatleta que es angosto de cadera, de cintura, y flaco y largo, es como medio maceteado. Grandote. Siempre era grandote. Bueno, me comparaste con alguien bueno, sí, me gustó. Bueno, comparaste. Si te quiero. ¿Hasta qué edad estuviste compitiendo en serio el triatlón? ¿Cómo se va? 22. Yo a los 22 años estuve, no fue más. ¿Ahí dejaste? No, porque ahí se empezó un poco la mezcla. ¿Cuántos años tienes ahora? 30. 30, un joven, muy niño, todavía podrías competir. Sí, pero es que no, bueno, en su momento puede ser. ¿Pucón lo has corrido? ¿Pucón lo has corrido? No, nunca. Nunca. Nunca he corrido Pucón, ¿no? De hecho, es como en realidad esos pendientes que uno tiene, porque aquí en Chile en realidad es lo que todos dicen, pues si no corres Pucón es como que nunca fuiste triatleta, como todas las carreras no existen, entre comillas. Pero en verdad no, nunca he corrido Pucón y me gustaría también, sí, algún día también hacer un Ironman y experimentar como también lo han hecho algunos. Y también como deportistas de mi equipo, que también han corrido Ironman. Yo lo he visto, ¿eh? Yo estoy acompañando 14 horas, 11 horas, y veo el sufrimiento que tienen y las ganas y todo. Pero no, yo nunca he tenido una experiencia así. Yo quiero aprovechar y agradecer públicamente el video que tengo yo de la meta de Tim Don, cuando hizo el récord de 7.40, que después fue emitido en el documental de Mengu y de Galo, el de aquí, el camarógrafo. Ojo, también entró de colado a la meta, ¿eh? O sea, no es que le debo algo. El tipo quería llegar a la meta y no había manera, pero ¿quién lo hizo entrar? Y yo te dije, tú entras, pero me ayudas. Sí, me acuerdo. No, que se equipó muy bueno porque estaban llegando, de hecho, bueno, estábamos ya 7 horas, y tú estés con tu credencial, yo estaba afuera, no sé, fue la reja, y pasaste, y dije, ¡Folo, vamos, vos, méteme! Te dije, me acuerdo, perfecto. Me dije, ya, ven, me dijiste tú, ya, vamos a ver si lo puedo hacer. Y pasé junto contigo y fue genial porque tú me dijiste, ya estaba llegando, Tim Don, todo, va a ser récord, va a ser récord. Y dije, no, no creo que haya récord. Bueno, efectivamente hizo récord y fue muy buena porque tú dijiste, vamos, toma la cámara y graba esto, porque esto va a ser historia. Tú me dijiste, ya, y yo dije, ya, no, no creo que sea más tanto. Y te empiezo a grabar y tú, mierda, y está ahí. Bueno, el video sale, está ahí, pero feliz, muy feliz. Exactamente. ¿Cómo surge Front? Usted ahora es el entrenador, head coach. Gran parte de tu día no está preocupado en tu entrenamiento, si no, junto a Tine, que después vamos a hablar de ella, pero tu foco 100% está en Front. Pero Front no lo vemos mucho en el triatrón. Hay algunos triatletas, pero está fundamentalmente al running. ¿Cómo surge Front? A ver, parte un 14 de mayo del 2012, parte Front, y parte porque la Universidad Andrés Bello yo tenía un compañero que él se dedicaba más al rugby, eso, él hacía con ese deporte. El típico que la universidad, uno se va mezclando y te va comprando con compañeros que eran deportistas o que alguna vez tuvieron una rama deportiva. Y me dice, Sebastián, ¿sabes que hay dos personas en Chicureo que quieren correr? ¿Sabes que a mí me da lata? ¿Pedan mi tigre? Y aparte que es lo tuyo, me dijo, tú lo así. Y digo, sí. Y, bueno, salió la oportunidad. Fui, me acuerdo en ese tiempo, también trabajé con Gabriel en road. Fui deportista con Gabriel, ¿cierto? En road. Y después ya como que empecé a hacer un poco más rol de entrenador. Me ha dado unos reemplazos, Gabriel, todo el tiempo. Y me acuerdo que ese tiempo trabajaba con Milo, una empresa Les Play. Y dije, ya voy con mi mejor pinta, pues bueno. Voy a presentarme. Y fui con todo el tema, con una ropa de Milo que me había dado Gabriel en ese tiempo. Porque ya no estaba con Gabriel. De hecho, ya no existía. Pero fui con la de Milo, ¿cierto? Bueno, y fui, me conocí a otra gente. Estaba la Pilar, estaba Alejandra Acuña, deportista actual. Estaba Carlos Parada, deportista actual. Estaba Eduardo Briceño. Saludos a Carlos. Carlos es el que estuvimos con él en Nueva York. Ya vamos a contar alguna anécdota de ese día. Que siempre en las fotos parece siempre así. Ese es el Carlos. No, un grande, un grande carito. Grande. Grande Carlos. Sí, bueno. Y estaba el Juaco también, que aquí está conectado, de hecho, sale. Estaba el Juaco Álvarez, también terminaba conmigo, con la maca. Entonces, fue muy lindo ese momento. Porque salió algo, en realidad, como entre ese primer día, estaba en el Correjo San Anselmo. Esto fue en Chiculeo. en el Correjo San Anselmo, afuera del estacionamiento, y camino guay guay. Y yo dije, ¿sabes qué? Acá. Aquí es, ¿cacháis? Pero como acá va a salir algo bueno, porque no había nada. Estaba Matías Brain en ese tiempo. Pero se iba a entrenar, no era un lugar, no era ahí en el episodio. Exacto. Se iba a entrenar el sábado y nada más. Por lo mismo. Bueno, no había nadie en Chiculeo. Eso era todo. Actualmente hay más equipos. Pero, bueno, yo partí a finales ese año, y partí por un front. ¿Y por qué se llama front? Porque un día iban corriendo los chicos por camino guay guay. Y en ese momento, en Chiculeo, había mucha luz en las calles. Muy poquita. Entonces, uno del equipo, si es que no puedo, tuvo un accidente, se había caído, y le regalamos una luz frontal. ¿Ya? Y a todo el equipo, al final se le dio una luz frontal en ese momento, y de ahí nace front, porque front ilumina tu camino. Mira, fue bueno. Así parte. Así parte. Y como todos los grupos, es como, oye, ya somos nueve personas. Tenemos que tener nuestra polera, el nombre, y así fue. Fue surgiendo. Así que el equipo, actualmente, gracias a Dios, ya está más grande, ha crecido. Y el punto que tocaste del triatlón es porque partimos con running. Estuvimos por lo menos cuatro años solo con running, y después empezamos ya de a poquito a ver el tema de piscinas. Acuérdate que en Chicubreo estaba el club Chicubreo, que era el que estaba más lejos, pero no tenía tantas... Después hizo el gimnasio Pailué, Pailé, Paihüen. Paihüen. Sí, el Paihüen. Del otro lado de la San Martín. Ah, no, perdón, es que el Paihüen ahora es el club Chicubreo que es de Vidal. Ah, ok. Ok, perfecto. Y ahí partimos y nos fuimos de a poquito metiendo al mundo del triatlón, por eso es que tiene muchos menos años que el resto. Ahí mando saludos también de Impustos, la de Impustos. Sí, sí, vamos. Tranquilo que yo voy a leer los comentarios porque la verdad que explotaron los comentarios. Yo creo que se te fue medio sueldo por lo menos porque todos estos deben ser pagados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, si la gente te quiere, Seba. Sí, por eso te tomo tanto el pelo. Mira, voy a leer algunos porque la verdad que no sé si voy a poder leer todos. Si alguno quiere hacer una pregunta, al lado del comentar hay un cuadradito con un signo de pregunta, utilícelo para pregunta, no para saludo. Si quiere hacer una pregunta, va ahí. Pero, por ejemplo, alguien dice, ¿dónde se perdió? Pregunta. Algo de Pancho Wendice se casó. Eso es verdad, un tremendo punto. Ya vamos, ya vamos, tranquilo. No me spoilees en la entrevista. La mano que aprieta, dice por ahí. Ritalin, te dicen, N Correa. Oliver dice, un gran abrazo al Seba, una gran persona. Paula CBH dice, ay, el Seba es el Seba. N Correa dice, falta Ritalin. Después, damos un segundito. Lucita Colete te manda muchos saludos. Dice, un grande. Pancho Wendice, se comía los postres. La voz del triatlón, Jaime Opaso, dice, grande tigre. Grande, Jaime Opaso. Igual compite, dice N Correa. Araya dice, estamos para Pucón 2021. Vamos a Pucón listo, dice N Correa. Ignacio Barriga, estamos para Pucón. Saluda María Estela, Rodrigo González, Nino Marina, Milo, Danielita, Collao, Tecnonic, y así, montones de saludos, Santiago, dice, front, Tim Busto, dice, saludos, cachorro, grande, Trichilla, seguir aportando. Y así, es, wow, wow. Dice que, y acá, Life Balance dice que tienes un tiempazo en el Maratón de Argentina. ¿Es verdad? ¿Cuánto tienes? Sí, 2.56. Muy bien. En serio, mira. Pero si tú sabes que era buen corredor. Eras muy buen corredor, pero, pero eso lo ha hecho hace poco. Algo queda. Algo queda. De hecho, fuimos, me acuerdo que estábamos con Roberto Barrientos, de Mass Performance. Me acuerdo que nos cruzamos o fue post carrera, no me acuerdo. Y él también estaba buscando bajar las tres horas y creo que hizo como 3-0-1. Así que me acuerdo un poco. Mira, yo acá, acá voy a hacer una felicitación, pero también un reclamo. Hace varios meses atrás, no por la pandemia, sino varios meses atrás, se empezaron a reunir vía WhatsApp muchos clubes de running y de triatlón que empezaron a ponerse de acuerdo para distintas actividades. La iniciativa es de este señor que está aquí abajo, así que tremendo, porque después la iniciativa creció, son los clubes unidos, hicieron un comunicado cuando empezó la pandemia de entrenar en casa, solicitó a los deportistas de entrenar en casa, y a mí me empezaron a llegar reclamos de los clubes que no estaban dentro de esa tremenda iniciativa tuya, que es fantástica. Pero a mí me llegaban los reclamos diciendo, pero ¿por qué no está mi club? Bueno, al de aquí abajo, ahora lo conocen. Escríbanle, ahí está arriba, dice, ahí pueden ver el perfil, si quieren que su club esté en ese grupo de WhatsApp, le escriben a Front, y él los va a agregar, él agrega a los entrenadores, por ejemplo, a mí no me quiere agregar al grupo de WhatsApp. Porque querías estar, querías, pero no podés. Exactamente, así que a cualquier entrenador de cualquier club que no esté en ese grupo, creo que es la mejor instancia para ponerse de acuerdo a los entrenadores en montones de acciones, así que contáctenlo a Front, a Seba González, y lo va a agregar en ese grupo de WhatsApp para que puedan estar comunicados los entrenadores de running, de triatlón, de todo Chile, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, de hecho la idea de abarcar, ojalá, bueno, los que estén viendo, y contáctenme para que podamos conversar primero y explicarles un poco de lo que se trata, para que entiendan que no es un chat para conversar el día a día, son para cosas más puntuales. ¿Y tampoco entran periodistas? No, no, no hay manera, ni siquiera haciéndole, bueno, déjame, voy a mostrar una foto, para un segundito, vamos, vamos, quiero más, quiero más, para un segundito, para un segundito, para acá, para acá, para, 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 voy a mostrar varias, si ve que se ven chicas, ahí se ven bien, ya, bueno, ahí no sé si alcanzas a ver que a ti no te ves, acá me estoy casando yo con ti, me estoy, me estoy casando yo con ti, ahí, sí, mira, 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 saca un pantallazo y se lo manda a ti, mira, ahí, ahí, no, no, toco el, toco el, toco este teléfono y voy a dejar la cagada, así que mejor no hago nada, ahí estabas casándote y, ustedes son pololos de toda la vida, oh, sí, tenemos una historia muy chora, de hecho, pero, entre nosotros, entre yo y yo, ¿cómo lo conseguiste? porque, está, sí, no sé, me entiendo, sé lo que vas, está, está arriba, está, está en la A, y usted está en la D, eso es verdad, pero, en mi momento estuve en la A, y la cansé de agarrar, entonces, ahora está casada, y ahora está ahí, y la hija tiene ahí, es un piropo para ti, ¿eh? Sí, por supuesto, mi señora, bien, 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 que nos conocemos ahí hace 15 años, y tenemos dos, van a cumplir en noviembre, el 17, dos años de casado, y esa foto, a ver, esa me corrige, esa fue para su, yo fui su, monitor de, ¿qué fui? Fui su padre, ¿qué fui? Se me olvidó, tenía esa foto, creo que 18 años, ¿qué le estás preguntando a Tine, que fuiste? Sí, su padrino de confirmación, a ver, por interno me dicen así, padrino de confirmación, ¿y qué edad tiene ella? La Tine tiene 21, no mentira, no, 27, 27, muy bien, y ella es parte de Front, ¿no es cierto? O sea, juntos somos Front, somos dos, ambos dos, sí, por supuesto, de hecho, a ver, de todas estas cuestiones, que en la línea está un bato de una hora, para contarte los detalles, todo lo que es el equipo, pero, sí, con la Tine, estamos juntos con esto ya hace tiempo, hace ya un par de años, y la Tine, de hecho, ella tiene su equipo Front, en la dehesa, ella lo maneja, ella lo todo, igual que no apoyamos tanto en Chico Ureo, en la dehesa, en Mitacura, no apoyamos los dos, pero, pero somos los dos las cabecillas, pero, tenemos abajo, unos tremendos entrenadores, que se han portado nosotros un 10, yo creo que esa también es parte de nuestra base, o sea, somos los que apoyamos todas las iniciativas, pero, tenemos también muy buenos entrenadores, que aprovecho de darle muchos abrazos y cariños, por todo su trabajo diario. Muy bien, mira, acá Paula CBH dice, me acompañó un matrimonio top, con permiso de la Tine, obvio, y bailamos, cual pirinolas, F, o no, Fran y Rivas dice, tiene un sentido del humor espectacular, me hace reír mucho, le vamos a pedir un chiste, es el mejor coach, el mejor, el mejor, es el mejor coach, cuando me lesioné, periódicamente me preguntaba cómo evolucionaba, y Fran y Rivas dice, ¿Para qué Pucón se compromete? ¿Ah? ¿Para qué Pucón te compromete? No, si escuché, estaba arruinando, estaba arruinando. Bueno, yo espero, No, ¿Para qué Pucón te compromete? No me vengas con él, espero, creo, intentaré. 2022. Enero del 2022, Sebastián González estará en Pucón, en el 70.3. 2022, y tú vienes a hacer una entrevista, por eso, porque esto es una hazaña, porque yo no compito hace mucho tiempo. Te propongo un Pum Pum y después vas con el chiste. Espera, eso es importante, el chiste me complicaste, porque en verdad no, no sé, porque no soy bueno con los chistes, puedo cantar. Ah, puedes cantar, bueno, después del Pum Pum vas con una canción, entonces. Eso a gusto, ya, bien. un deporte que no sea triatrón. Experimenté el boxeo, me gustó. Bien, mira, no te tenía mano larga, ¿sí? ¿Eres bueno con los Pum o no? Estoy pesmo, igual, me gustó, me contento de mí. Una carrera, de cualquier deporte. ¿Cualquier deporte? Sí. La maratón de Nueva York. Tremendo, ahí tenemos historia juntos, Seba. Sí, por eso. O sea, ya me debes una comida. No, le voy a sacar, no, 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 no me voy a sacar. Pero me la deben, ¿cierto? Yo te la debo, sí, yo soy responsable. Y una comida para tres. Bueno, como estamos los dos, hay que ir doble. Es verdad, para nosotros dos ahora es para cuatro. Ya cambié. En Nueva York. ¿Una comida? No te escucho, ¿una comida? ¿Una comida? No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de variedad. ¿Qué comida? Digo. Sí, me gusta, me gusta el pernil con papas. El pernil con papas. Muy bien. Papacocilla, cultura. ¿Una bebida que desde el agua hasta la piscola? Vino. ¿Un amigo? Mi hermano. ¿Un ídolo? Mi papá, mi mamá. Un momento. Un momento, un momento, un momento, creo, creo que tengo algo por acá. ¿Ellos? Ellos, por supuesto. Tremendos. Ejemplo de día. Un juego. Y aquí está este hermano, ¿no? Ese miró, obvio, bien. Está el amigo y los ídolos. Un juego ahora que estamos en cuarentena. No, perdón el nombre, pero es con esa cajita donde hay que sacar los palitos. El Jenga. El Jenga. Jenga, eso. Usted va a tener que tomar pastillas para la memoria, ¿no? Aparte. Una película. ¿Por qué estoy acá? De hecho, ¿esto qué es? Una película. El último Samurai. Esa es la de Tom Cruise, ¿no? Esa no la vi, la vida es buena, pero debe ser. Si la elegiste, así que una hora más para ver. Una serie. La Casa de Papel. Muy bien. ¿Y un libro? Camino a la Cima, de Mauricio Curto. Muy bien. ¿Te animas a cantar? Sí, me animo. ¿Tienes algo preparado o va a ser así de lo que salga? Creo. A ver, sonista, ¿estás preparada? Tremendo, tremendo el nivel. Aquí estoy. Repárate. Pocos artificiales. Eso es. Esta canción la canté en mi matrimonio y se la dediqué a mi señora esposa Cristina. Así que, escúchenla. No puede haber ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que no la tronina No me he visto No me he visto No me he visto No me he visto Bravo, y no sé si viste que yo te iba cambiando las fotos con ti. Linda, sí, es que me desconcentré por eso. Si me la sabía. ¿Sabes lo cierto? Te la sabía, te la sabía. Mira, vamos a ir al tiro con el otro ping-pong que tengo que tengo preparado. Ya. Este te voy a decir una persona, un lugar, una carrera, algo, y tú tienes que contestarme con una, dos o tres palabras. Ya. Tine. El amor de vida. Ipú. Mi vida. Pucón. Un sueño. Front. Familia. Tú has corrido muchos maratones, los mayor. Oh, mágico, una experiencia. Y este voy a mostrar una foto. Cristian Bustos. ¿Me puedo explayar un poquito? ¿Sí? Tres palabras. Ah, ígolo. Son tijitas de una, puede dos más. Sí, ígolo. No, señora, puedo explayar. Ígolo. Juegos Olímpicos. Admirable. A los que llegan a hacerlo. ¿Ah? Hawái. Un sueño real. En verdad, eso, un sueño real. Y esta es la que permitimos explayarse, que le preguntamos a todos. Bopin. No lo comparto. ¿No? No lo comparto. Es una trampa. Muy bien. Cuarentena. Reinventarnos. Seba González. Un soñador, loco, apasionado. ¿Por qué te dicen cachorro? Cachorro parte, porque, si es que no me equivoco, porque yo fui deportista de Tim Bustos. De hecho, yo partí de estar en el triatlón de Isla de Maipo, que yo partí ahí, porque soy de Isla de Maipo, bueno, viví en Isla de Maipo. Luego, pasé a entrenar con el Sergio Alcerca, en el Estadio Nacional de la Chile. ¿Ya? Después de eso, pasé a entrenar con el Lalo, Araya, en Tim Bustos. Y ahí conocí a Cristian, estuve con Lalo, tremendas personas, tremendos entrenadores. Y yo fui de los primeros, de hecho, del grupo, y me decían cachorro porque era el más chico. Por eso era cachorro. Porque el Tim Bustos ya tiene como 13 años, algo así, 14. O sea, tú tenías 17, 18 años. Yo creo que fui como el deportista número 17 al llegar a ese equipo por ahí. Y, bueno, perfecto. Me decían cachorro porque aparte, pucha, un chico que venía a Isla de Maipo, entrenaba a Santiago, el Estadio Italiano. De hecho, no sé si está conectado, pero el Cato y la Mane, el Mario Campos, ellos me apoyaron mucho acá también en Santiago, me enojaron en su casa, a un desconocido, que era yo, para poder entrenar los días sábado y domingo acá en Santiago. Así que, linda historia. Mira, ¿se hace amigo uno en el teatrón? ¿Tienes amigos en el teatrón? Sí, ¿tienes amigos en el teatrón? De hecho, por supuesto, tengo al tal Gaspar, está el Diego Moreno, está el Nacho, Felipe, Pamela, no te mandé, ahí está. Sí, mira, el Nico, alto esa foto, muy buena foto. Bueno, ahí estamos con Gabriel, ese fue el campamento, bueno, uno de los tantos campamentos que fuimos con Gabriel, íbamos al Garró, en Canerillo, y ahí está la Carro Tevuela, está la Mati, está Sebastián Paniagua, está el Dicho, está el Matías, bueno, está Gaspar, está la Pauli, bueno, en realidad, era el grupo que entrenábamos y tremenda historia, y sí, eso también tenga el deporte, amistad. Una foto que tú haces mucho, es esta, y la hace mucho la gente de tu equipo, ¿por qué? bien, buen punto, ¿por qué? Nace, nunca te lo pregunté, en serio que no lo sé, porque la historia de Fran la conocía, porque la hemos hablado de alguna otra vez, yo quería que la gente la escuche, pero esta del dedo, tú te sacas la foto así, y tu equipo también se saca fotos así. Sí, a ver, de hecho, yo creo que el equipo, no todos saben, así que aprovechen de escucharlo. Uy, espero que sea buena la historia, si no vas a cagar, no te imagines nada increíble. Ah, entonces no la contemos. No, 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 nadie más lo va a hacer. No, no, si no es malo, no es malo, mira, un día, estábamos en una carrera, fue un tubatlón, y la Florizalde, imagínate, ni siquiera sabe, ella tampoco, la Florizalde, estaba con su cámara, sacando fotos, y yo apunto con el Teo, algo así, y después de esas fotos, si es que me equivoco, la copió Tim, yo no conocía al Tim, Tim lo empezó a hacer también, después, me copiaron esas fotos, así, así, nada más, y todo lo estamos haciendo, y es como que al final, es como el Teo que observa. Te lo he visto a ti, no le he visto a nadie, esta foto así, haciendo así, ¿eh? Porque posa, usted posa así, siempre, la foto, ahí. Exacto. Seba, ¿te acuerdas alguna cagada, que hayas hecho en tu vida? Yo no tengo, siento que yo tengo muchas, como, cagadas, pero sí tengo, experiencia con amigos, que no puedo decir nombres, pero, eh, sí, tengo historias muy buenas, eh, post-entrenamientos, por ejemplo, irnos a Carreteada, Alto Barceló, por ejemplo, eh, ya no existe, ya no existe, eso estaba en calle Suecia, así que no me equivoco, bueno, íbamos ahí, Carreteamos, y después, después, ¿de los entrenamientos que iban a dar, a las 12, iban a carretear? No, no, terminábamos, por ejemplo, de hacer pista, no era noche, Ah, 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 mira, y ahí sigan las media semana, bueno, los miércoles, po, también existen, po, entonces, y eran todos cabros de tu edad, porque sacamos los nombres rápido, amigos, sí, amigos, sí, Carreteamos, oedíamos, como pendejos, en realidad, yo tengo, creo, tanta historia, como de, como de, bueno, no sé, dejar, no sé, chocar a alguien, o manejar con copete, no, tengo, no sé historias, pero si tengo historias divertidas, con ellos, en conjunto, pasarla bien, divertirnos, tomar un poco, tú, tú has viajado mucho a carreras, a mayor, inclusive has acompañado, a muchos de tus deportistas, que corren por primera vez, un maratón, y los acompañan, sí, alguna historia entretenida, en esas maratones, tienes que tener, o sea, yo creo que, si no, si no, si no, cuento la mía, contigo, elige, o cuentas una, o la cuento yo, carrera, ¿salimos? No, no, que fuimos a, te tenía que hacer una entrevista, no, no la voy a contar, que fuimos al Jarro Café, de nadie, ah, si estoy muy buena, no, o cuentas una tú, o la cuento yo, a ver, cuento una yo, y después cuento una tú, es lo mismo, no, no, pero cuento esa, mira, estábamos de acuerdo, el Seba, me lo encuentro, en el, en el transfer, que nos iba a llevar, desde el aeropuerto, del John Fitzgerald Kennedy, al Kimberly, le guiamos al hotel, que en esa época, tenía la gente del Mundo Tour, y empezamos a conversar, que usted y el otro, y me dice, Folo, nunca más entrevistado, para TriChile, le digo, ya, acá en Nueva York, hacemos la entrevista, bueno, quedó eso, te buscaba, te buscaba, no, no, pero espérate, espérate, después de la carrera, vamos a comer algo, y hacemos la entrevista, listo, vamos a comer algo, terminamos yendo al Jarro Café, estaba Seba, estaba, ¿cómo se llamaba? Dos amigos, no, uno, era uno, que había corrido, se valoró, y nos sentamos los tres, en el Jarro Café, a pedir comida, cualquier plato en el Jarro Café, que está en el Times Square, cuesta 20 dólares para arriba, o sea, la comida salió 125, 130 dólares, mínimo, y estoy haciendo la entrevista, y este amigo de Seba, me hacía preguntas, pregúntale esto, en el medio de la grabación, pregúntale, y hacía las preguntas, y yo lo miraba, diciendo, y esto, y esto, esta pregunta, es buena, y hacía la pregunta, y termina la entrevista, y se levanta Seba, y se te espera afuera, y se levantó el otro, y se espera afuera, y cae la cuenta, desaparecieron, o sea, le hice la entrevista, y no pagaron la cuenta, sí, bueno, sí me acuerdo, y lo peor, y lo peor, es que se ríe, dice, yo te voy a invitar a comer, y me haces una entrevista, hice la entrevista, hice la entrevista, me dijeron las preguntas, tuve que pagar la comida, bueno, para mí eso fue, de hecho, tú me recordaste eso, porque yo pensé que, que mi amigo en ese momento, había pagado la cuenta a él, por eso me reía, pero es verdad, así que te doy una comida yo, así que, en frente de todos, pero en el Jarro Café de Nueva York, alguna cosa chora, bueno, espérate, es que ahora, ahora está viendo un poco abajo, bueno, en Floripa, Héctor Larenas, de HP, ¿cierto? ¿él es? Sí, sí, es que por todo, porque puso Tim, en Floripa, justo donde hicimos, hizo el récord Tim Dome, la PAM hizo 9 horas 7, 9 horas 7, el Conejo hizo 9-1, verdad, teniendo dos tiempos, sí, fue un año muy bueno, ya estaba sacando fotos al Tim, a la PAM, que pasaban, y yo después, ¿tú, tú, no, estaba cumplido, adelante mío, sacando fotos, adelante, o sea, ¿te acordás? Uy, yo estaba en el otro lado, es cuando se cumplen los 90 kilómetros, que bajan hacia Yurere, y vuelven, que entre medio hay como un canal, y entonces, tú estabas en el kilómetro 91, y yo estaba en el 89, sí, pues sí, fue de que ahí, bueno, y ahí, Héctor, hace un gesto como que saluda a su señora, a la segunda vuelta, la saluda, estaba del lado mío, sí, tú estabas al frente, yo estaba al frente, y saluda a la señora, que estaba del lado mío, exacto, tal cual, saluda, saca la mano del profile, y se le va la bicicleta, y Ricardo, no gritó nada, y yo, saltó, y yo estaba atrás de Ricardo, y me pegó, pero, compadre, mal, de hecho, tuve que, de hecho, fui a ponerme unos parches, porque pegó la zona pública, muy fuerte, y me hizo unos hoyitos, más o menos, bueno, y ahí, bueno, ahí aguanté todo el rato, porque después acompañé al team, que hizo su 11 horas, hizo 12 horas y 3 minutos, y, después también acompañé, a Rodrigo González, de Old Runners, que ahí estaba terminando. Y, y tú sabes que, Héctor, a pesar del golpe, que se golpeó bien fuerte, terminó la carrera, sí, y ese año, recibió el premio, el espíritu del triatlón, por, por haber terminado, porque, yo, tuvieron, tú me hiciste cagar, me hizo mi, Héctor, Héctor, acá está el culpable, el de estar, no, Héctor, le dio disculpas, güey, claro, porque tú, Ricardo estaba detrás del cono, sí, y tú estabas detrás de Ricardo, y Ricardo estaba sacando fotos, lo vio venir, y hizo, no, eso me hizo, bueno, pero, fue como, se corrió, y fue directo a mí, fue hey, bueno, tengo otra historia, que me, ahora me acuerdo, de hecho me acuerdo en latines, en Lima, tengo una historia súper fome, de hecho, alguno del equipo la sabe, fuimos con el coach Carlito, a Lima, para que él tuviera experiencia, de su primera maratón, ya, listo, primera maratón de Carlito, yo estaba contento, ya, vamos a Lima, todo el tema, avión, eh, yo llevaba, 100 mil pesos en efectivo, y llegamos a Lima, y yo no fui con tarjeta de crédito, peso chileno, fui con 100 mil pesos chileno, y Carlito con otro 100 mil pesos, y todo esto es esta cuestión, que ya teníamos pagado, eh, viernes, sábado, nada más, en el hotel, perfecto, se nos acabó la luka, terminó la maratón, y fue una, historia súper fome, porque, estábamos cagados de hambre, Carlito debutó, con cuatro horas y media, o sea, sufrió, y, llegamos al hotel, y digo, Carlito, no tengo, no tengo efectivo, se me dio otra tarjeta de crédito, me quería matar, y de hecho, no había plata, no, 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 es que esto es la historia, bueno, cuento corto, en resumen, terminamos comiendo unos carritos que estaban afuera, del aeropuerto de Lima, afuera, bueno, con unos baratos, el último que nos quedaba, el pueblo se atrasa, es típico, Lima, se atrasó el vuelo, te cambian la hora, salíamos al día siguiente, o sea, el lunes, a las 11 de la mañana, ¿y dónde alojaron? No, y alojamos dentro del aeropuerto, dormimos ahí, imagínate, no nos duchamos, nada, no sé, fue horrible, no nos duchamos, y el aeropuerto, y por tanto, la desesperación, que yo veo, el ascensor, porque está la gente comiendo, lo que hay es rico adentro, el ascensor, eso es un tobogán, eso, y yo grito, y responde, sí, un chileno, corro, le digo, chileno, sí, por favor, presta la plata, no te creo, a partir de ahora, en un aeropuerto, cuando escucha a alguien, CHI, fue notable, notable, porque dijo, sí, chileno, sí, y me pasó, 100 mil pesos, ahí tengo, conmigo rico, y nos fuimos, y es por supuesto, de transferir, esa es mi historia, bueno, bueno, él es transferista, a mí no, así que, no, te la veo, te la veo, eh, ¿sigiste? Rodrigo González, sí, sí, ahí siendo el aguante bajo la lluvia, dice Rodrigo González, todo el aguante bajo la lluvia, lo llovió, todo el día, todo el día, esa carrera, esta, esta pregunta, se puede enojar la tiene, pero lo siento, se la hacemos a todos los invitados, tienes que elegir a la triatleta nacional, y a la triatleta internacional, más mina. Bien, es que, bueno, no, no encuentro mina, pero, por, por lo que la quiero, estimo, bonita, ¿está bien así? Sí, bueno, atractiva, sí, pero es que no, la palabra mina, no, no, no es por eso, de caso es que en realidad, pucha, no, bueno, atractiva tengo, a ver, a ver, te van a ver, estás cagado hasta las patas, te van a ver. No, 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 pasa que después no es como, pucha, que encuentro, la Valentina Garballo, la encuentro bonita, ¿ya? ¿internacional? ¿Ah? ¿internacional? No, mi señora, que alemana, te tienen cagando, ya veo la última pregunta. Es que en verdad, no, si no, no. Vine, deja lo que, mira acá, Timo Tetafe dice, Lucita Poblete, Pablo Santamaría dice, la Vale Carballo, y la Vale Acuña, voy a encuñar, mira, yo te cuento, Ricardo, que estuvo para el 19 de mayo, cuando cumplimos 10 años, le hice la misma pregunta, ya, y internacional, sí, me dijo una, y cuando le digo nacional, y me mire y me dice, ¿puedo hacer un calendario? O sea, tú no puedes ayudarlo a Ricardo, el único que lo puede ayudar hasta ahora, es Emilio Ramírez, que se la jugó, y dio varios nombres, así que usted, 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 usted no lo llamamos para, para hacer, no, no me llames, no me llames, la selección del calendario, tienes que decirme el top 3 del triatlón nacional, tanto hombre, como mujeres, el top 3 a tu criterio, no quiere decir que sean los que haya, a tu criterio, los tres mejores triatletas, o los tres más inspiradores, o los tres que más te agradan, en hombres y en mujeres, nacionales, mira, eh, eh, Cristian Bustos, porque por, por él en realidad, viendo videos, también conocimos lo que es el triatlón, así que, el chico, grande, bien, de todas maneras, admiración, porque también lo, lo viví un poco, compartí con él, el proceso de los Juegos Olímpicos, de Felipe, así que, para mí es grande, de hecho, sí, tremendo Felipe, o sea, para mí, eh, algo cercano, que puede compartir un poquito, junto con la pana, ese pedacito, de historia, así que, bien, con él, y clasificar a los Juegos Olímpicos, mami, por eso, o sea, uno como deportista, cuando uno lo ve adentro, y ve a alguien que llega a los Juegos, es como decir, o sea, es que nadie lo va a entender, si no lo hacía, no, además llega a los Juegos, y después corre, montones de chasca, por eso, no, bien, bien, dos, te falta uno, y quiero decir uno, eh, lamentablemente, no me acuerdo el nombre, pero, en la maratón, no, no, es que estoy tocando, porque falleció, pero, de hecho, yo me inspiré, llegué a la meta en Buenos Aires, haciendo, Carlito Valida, Carlito Valida, el negrito Valida, tremendo, así, nos dejó hace unos años, que era, era el espíritu del triatlón chileno, así es, él, para mí, me hizo un grande, muy, muy bueno, tu top 3, y el top 3 de mujeres, o no te dejan tampoco, no, si me dejan eso, ah, ok, eso te dejan, porque, bueno, tenemos a Bárbara, obvio, Bárbara Riveros, también la conocemos, es como, es como que, Cristian Busto y Bárbara, están así, sí, están en el Olimpo, porque han logrado, hay que elegir a los otros dos, sí, de hecho, bueno, y segundo, voy a poner a la PAME, porque con la PAME, también lo mismo con Felipe, o sea, pude, es que, uno ve, al final te da cuenta, y lo machaca, lo diste de su marca, también machaca, te da cuenta como son de perseverante, pucha, entran gran parte del año, acá, con las condiciones como son acá, que depende de si eran en el Estadio Nacional, que te cortan la piscina, y siempre se las rebuscan, entonces, la PAME, y tercero, voy a escoger a Lucita Borlete, porque con Lucita, tengo una historia también de niño, con el tigertón, porque partimos juntos dos chicos, haciendo este deporte, así que también a Lucita. Bueno, y cuéntale la historia, ya que dijiste que tenía una historia de la Lucita, cuéntale la historia. Ah, no, no, porque, lo que pasa es que a Lucita, en esos tiempos, cuando veamos a los Iron Kids, o sea, imagínate, auspiciaba a Bici PAP, estaba Cristal de auspiciador también de los adultos, pero Bici PAP nos auspiciaba en la carrera, largaba junto con nosotros, porque no habíamos mujeres, porque dentro de la edad eran pocas niñas, había dos hermanas más, ¿qué está el tigertón? Eso es el tigertón de Apuleo, de Rodrigo Salas. Sí, ahí se nota el Olimpo, voy a cambiar la posición, ahí se nota el Olimpo. Cacha, como voy ahí, esa foto es muy buena, porque Caspar está tercero. Entonces, es que no se alcanza a ver, acá está con Cristian, de esa época. Sí. Mira, con Zunga. De hecho, Zunga con Peto. Ah, no, esa foto me ha salido, perdón. Esa se me salió, perdón. Ah, esa foto era buena, era buena, que tomó Gabriel, era buena. Bueno, eso fue el triatlón de Puerto Velero, sí, si es que no me equivoco, cuando partió con Olimpo, unas carreras casi allá. Sí. Muy bien. ¿Qué objetivos tienes como deportista todavía y como entrenador? Yo creo que como deportista bastante, porque dentro de todas las bromas, que emoticábamos del deporte, de todo el tema, siento que, de hecho hablábamos para ti en mi día, que me quedan cosas que cumplir, también como triacleta, y también porque me gusta, a mí me gusta el deporte, o sea, las maratones las disfruto, por lo que es impresionante, me encanta correr, entonces, tener experiencia, correr en medios, genial. Siento que tengo que volver al deporte, pero también soy muy apasionado con lo de front, y de verdad que me interesa a mí deportista, me interesa que los chicos estén bien, entonces hay un trabajo grande ahí, que al final es el tras cámara, los que conocen el equipo, los que vienen adentro, no es poca gente, y queremos siempre entregar un buen servicio, entonces uno se saca la cresta por eso, ya, pero si tengo objetivos, sí, quiero hacer carreras de trail, también, quiero hacer un Ironman, y más de uno, obvio, quiero tener esa experiencia, sufrir un rato. ¿Y como entrenador? Como entrenador, es bueno también enfocarse un poco en el presente, es impresionante como este vuelco con el COVID-19, lo que estamos viendo ahora, hay que dar cuenta que en realidad los proyectos son hasta cuando se puede, y bueno, los proyectos como entrenador están realmente, se están viviendo hoy día mismo como equipo, o sea, más que como entrenador, como equipo de entrenadores, lo estamos viendo a fuego por el simple hecho de que nos logramos también actualizar rápidamente esté con el equipo, o sea, nosotros el día 16 de marzo ya estamos con clases online, y para más adelante, ojalá que Front siga creciendo, siga creciendo esta familia deportiva, y seguir avanzando, poder integrar deporte, experiencia, y eso en realidad, queremos seguir creciendo. Muy bien, la última, en la casa, ¿te retan o retas? Espérate, ah, perdón, eh, no te creo, no, no te creo, no me retan en realidad, no, no, no me ponen con bien, Tine, asómate, me retan, no, yo reto, yo reto, Tine, Tine, yo reto, lo retas, y por qué cosa lo retas, asómate, así saludas, hola, tú sabes, por favor, tú sabes, tú sabes quién manda, no te cuentas, no sé, pero por qué cosas lo retas, no, no lo reto, a ver, las tibias cosas, no limpias, yo vivo sola, a mí no me retan, no te creo nada, no te creo nada, pero quiere que lo retes, le gusta, quiere que lo retes, puro cariño, puro cariño, no lo reto, sí, un tremendo hombre, muy humilde, demasiado humilde, todo estaba en eso, pero es una tremenda persona, y lo amo con todo mi corazón, eso es lo que te puedo decir. Me parece muy bien, gracias Tine, y qué cosas, le iba a preguntar también a Tine, ¿ayudan en cosas de la casa, o no ayudan en nada? Sí. Sí, obvio. No, ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿cocinas? Sí, no soy un gran cocinero, pero me quedan increíbles los huevos, me quedan súper ricos. Lavo los platos. Lavo moderno. ¿Ah? ¿Lavo los platos? No, si sé que estoy gordo, ¿qué pasó? Sí, obvio, lavo los platos, lavo los platos, y lavo los platos, y lavo los platos, obvio. Muy bien. Seba, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros, pensé que no ibas a entrar porque estaba en cualquier lado conectándote por tu front y por no sé dónde. Perdón, perdón. Pero te agradezco siempre la buena onda porque nosotros no nos vemos mucho, pero cada vez que conversamos es como si nos conociéramos de toda la vida y como si hubiéramos conversado todos los días. Gracias. Nos permitimos tomarnos el pelo, retarnos, insultarnos, igual seguimos en buena siempre, así que en serio, muchas gracias. Eso es bueno. Y mucho éxito en todo, Seba. Gracias, Polo. Y gracias también a ti por este espacio, de hecho, creo que tenemos que agradecértelo porque en realidad las tardes, de hecho, siempre es bueno ir conociendo a los entrenadores, deportistas, a los invitados, que nos hace bien reír un rato compartir, conversar, y este Chile Live que está haciendo, está muy, pero muy bueno, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Seba. Saludos, Chile, y nos estamos viendo ojalá pronto. Siempre. Chao, Gracias. Córtame.